abstenerse a votar cruce de últimas llamadas para los comicios venezolanos esas son mis amigos las informaciones de los diarios en el día de hoy esas han sido las principales noticias de los periódicos dominicanos vámonos entonces a la pregunta del día cuál espera usted sea la medida de coerción impuesta a imputados en caso antipulpo bueno prisión preventiva eso es lo que todo el mundo espera algunos le darán porque si el polvo de la gente llega hasta ahí si le dan otra medida hay problemas aquí va a haber algunos le van a dar un año un año de prisión preventiva a otros le van a poner tres meses porque probablemente no todo el mundo esté en las mismas condiciones bueno mira hay unos que le solicitaron a a como se llama pagando hay uno ahí que le solicitaron prisión domiciliaria que independientemente de qué prisión pero está en su casa tú sabes no es lo mismo estar en una cárcel porque se mostró el resultado no va a ser exacto ni idéntico para todos eso es así aprovecho mis amigos el momento para saludar a Francis Rodríguez estás con nosotros buenos días buenos días amados buenos días Carolina a nuestros amables televidentes agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él que nos dé inteligencia para entender estas cosas yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos permite entrar a sus hogares muy bien como no gracias Francis buenos días bien señores hoy continuará la audiencia en caso antipulpo yo dije aquí el viernes que esto se iba a llevar el domingo el lunes y probablemente el mar ya por lo menos estoy estoy ganando con el lunes bueno fue aplazada para hoy a partir de las dos de la tarde la audiencia del caso antipulpo que se lleva contra funcionarios de la pasada gestión y supuestos testaferros en el proceso judicial que inició a tempranas horas del domingo que concluyó a la medianoche de ayer prácticamente concluyó hoy el ministerio público presentó las imputaciones a cinco de los imputados para quienes para cuatro de los detenidos solicitud de prisión preventiva para el total se pidió declarar caso complejo será hoy cuando la audiencia continúe y se espera se conozca la medida de coerción ya conclusiva de todas las partes y luego la decisión del juez recordamos que en el caso del entramado de corrupción contra el estado que involucra a unos 4.800 millones de pesos figuran como imputados Alexis Medina Sánchez hermano del expresidente Danilo Medina y principal cabecilla y su hermana Carmen Magaliz Medina Sánchez Francisco Pagán Rodríguez es director de la oficina de ingenieros supervisores de obra del estado y soy Fernando Aquilino Rosa Rosa expresidente del fondo patrimonial de las empresas reformadas también al ex ministro de salud pública Lorenzo Wilfredo Freddy Hidalgo Núñez Rafael Antonio Germosén Andújar y Aquiles Alejandro el ministerio público asegura que todo el entramado que involucra a Méndez Pineda que benefició de recursos del estado por un monto de casi 4.800 millones de pesos eso es lo que creo que a ese Germosén fue que le pidieron prisión domiciliaria creo si a Germosén bueno vamos a ver Yeyan miren una audiencia maratónica yo creo que en lo adelante el sistema de justicia de la República Dominicana debe abocarse a una revisión minuciosa de lo que tiene que ver con los procesos es inconcebible es inaceptable que para el conocimiento y una vista de de medida de coerción haya que tirarse 14 horas 14 horas en principio porque hay que ver las que van hoy y las que pueden pasar el mate las que pueden y además a veces de cómo se cómo se va como que medio contaminando el proceso me pareció muy extraño ayer ver las reacciones de de Jenny Berenice parecía como si ahí como si por debajo estuviera pasando algo personal vi incluso lo vi hasta muy extraño diferente a cómo se manejó Wilson Camacho una estrella que siempre se mantuvo dentro de lo que tiene que ver con el reclamo legal sin embargo me pareció ilusió un tanto extraño una frase que se ha vuelto incluso viral de Jenny Berenice que dijo yo como santiaguera luego me voy a encargar de ustedes incluso ya ha comenzado esto dentro de los analistas del derecho a correr como una incógnita que pasará que hay en el fondo realmente si hay una situación entre los que son de Santiago y Jenny Berenice creo que no debió la magistrada emitir esta opinión esta que fue parte quizás de la emoción del momento pero es importante entiendo que la mayoría de ellos deben quedar en libertad no porque se quiera sino porque entendemos que las posibilidades de fuga quizás son mínimas solamente entiendo y esto sí hay que en vigilancia por ejemplo y entiendo que sí que debe quedar bajo prisión preventiva el hermano Danilo Medina por lo que de acuerdo al planteamiento del ministerio público la envergadura de la imputación y también el joven bastante joven millonario que presentaron que habló incluso anoche que era el principal testaferro entiendo que ellos dos son los únicos que deberían quedar en prisión preventiva para preservarle su vida y también la integridad de lo que tiene que ver con la posible destrucción de evidencias vamos a ver qué dice el juez porque como esto es un tema muy popular es posible que esto esté influyendo mucho en la justicia bien Carolina bueno una de las frases utilizadas en el día de ayer por la fiscal Janey Berenice ese es el modelo de Pablo Escobar aplicado a la corrupción por citar una de tantas de todo lo que se dio en todas estas horas alrededor de 14 horas la verdad es que se sienta un precedente en la República Dominicana vemos a un ministerio público interesado en desmantelar esta red mafiosa todo este entramaje de mafia que teníamos nosotros que de alguna forma sospechábamos y sabíamos y veíamos las denuncias pero que no había capacidad en nuestro sistema de justicia de darle iniciativa a procesos de investigación reales para sanciones y que haya consecuencias para los estafadores del Estado ver la manera en que plantea el ministerio público y que falta mucho todavía vemos la manera en que el ministerio público plantea muestra compruebas documentos ante un juez para el principio de todo este proceso judicial en el caso de la medida de coerción y escuchar las cosas que se daban a lo interno escuchar a alguno de los implicados decir que fueron cancelados desde el gobierno porque no firmaron una cantidad de obras y un sinnúmero de cosas que ustedes se supone que han visto en los medios a nivel nacional y a nivel de redes tú dices Dios mío pero y cómo era posible que todo esto se estaba dando en república dominicana y nadie hacía nada no pasaba nada teníamos orquestado señor nosotros teníamos orquestado en la república dominicana una red de mafias desde el gobierno desde el partido de la liberación dominicana que es quienes en principio están en este proceso porque yo entiendo que debe las investigaciones deben de ir más atrás porque no es cierto que solamente los gobiernos de Danilo Medina ha habido corrupción no, no es cierto pero partiendo de esto que es lo que está en investigación en el momento tú te preguntas y dices y qué era lo que hacían los ministerios los diferentes representantes del ministerio público en las otras gestiones dónde era que estaban o sea hablar de las principales instituciones por ejemplo de la contraloría que es la que se supone que debe de filtrar las aprobaciones de importantes obras de todos los recursos de la distribución de controlar el dinero de hablar de instituciones como esta que de manera descarada el FOMPER que tanto hemos hablado acá escuchar a este señor que hicimos una iglesia que hicimos una obra señores eso desde el principio fue aplaudido la eliminación de esta caja chica del gobierno como lo dijo Lucía Medina la hermana del presidente entonces así no así no estamos esperando el proceso no debemos de estar muy eufóricos debemos de mantener cierto nivel de prudencia con todo el tema porque es algo demasiado nivel en el que se está hablando del entramado de corrupción y de la gente que se supone que va a caer partiendo de lo que está planteando el ministerio público ya un juez decidirá y faltan más y no estamos hablando de como que le dicen de los gaticos estamos hablando de funcionarios de alto nivel y de gente muy cercana al presidente de la república y de sus familias bueno gracias Carolina Francis si buena es interesante el entró como que llega de una casa si buena dime si mira es interesante lo que se pudo apreciar en el día de ayer pero hay que advertirle a la sociedad que también se tendrá para imponerle cualquier medida o final juzgamiento la condición de funcionarios y que va a pasar con aquellos que no son funcionarios que son los que planificaron y los que se han beneficiado de todo este entramado y que es más que claro que los tentáculos del pulpo estuvo en todo el estado dominicano no hay una institución que este señor no permeara y la otra es que respecto a los santiagueros es que Minier yo que he estado en un lugar conociendo medidas frente a él es un gran provocador ¿cuál es Minier? el gordo que habla con la porque él hace juego de esa de esa forma de hablar tú no has visto los memes que lo van a bober y loco no que yo no yo no le estoy dando seguimiento a este show entonces fíjate algo lo de Minier era una constante provocación porque a la vez en el trayecto de su cintila de defensa en el lo que él hacía y dándola las actas que eran solicitudes y eso lo ha hecho incluso le conozco cuando hace el petitorio al final mire magistrado su decisión será una decisión tan importante que no habrá abogado en la República Dominicana que no tenga un ejemplar de su decisión en su en su maletín eso es lo que lo utiliza eso es el mismo discurso óyeme así lo hizo aquí cuando el caso del hijo de doctor Fadur que fue que vino y Adalberto y yo con la víctima pues miren no se extrañen porque es una especie de táctica o técnica de destruir y de desconcertar sobre todo al Ministerio Público en sus planteamientos dejando entrever debilidad y sobre todo tratando de confundir a la teleaudiencia o a la audiencia y al mismo juez cuando estableció que la hija de el señor del Fomper se le habían incautado 20 mil dólares y que se le habían devuelto lo que hizo la reacción a Jenny Borelli de romper eso y le dice un momentito falso mírenla aquí ella no se le ha devuelto nada es decir muy difícil que devuelvan nada nada y en esta fase del proceso mucho menos en esta fase entonces para los fines de lo que se está conociendo que es imponerle primero darle regularidad al arresto y a todo lo que fue ese ámbito puesto que se utilizó el como defensa la grabación que salió a la luz pública de Hidalgo pero Hidalgo se hizo silencio cuando se le pidió entonces son detalles que entiendo se hace necesario en este tipo de delito de tenerlo inhabilitado en todo lo que se respecta porque fíjense una cosa esto se aceleró el domingo que se hizo porque ya se se había encontrado a la esposa de Alexia una prima en una casa cerrada movilizando cajas de documentos que ya estaban disipando pruebas según el ministerio público entonces yo creo que la prisión y la inhabilitación de todos sería de conservar que no disipen pruebas ni nada ninguno de ustedes ha tocado el problema que más me preocupa ¿cuál es? que se está desnaturalizando el proceso en la discusión no, 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 no no, no la parte técnica yo soy un técnico eso no es juicio eso es un show mediático eso que está pasando ahí es un show mediático y en eso lamentablemente se va a convertir ese proceso lamentablemente para algunos como yo que soy un purista un viejo anacrónico pero favorable para los medios de comunicación para los abogados y para cierta gente que lo que pretende y toda la vida ha pretendido seré vedete vedete y porque yo lo digo ese juicio ese proceso de de medida de coerción no es para traer asuntos de fondo no es no es para por ejemplo ahí nadie habló nadie habló de arraigo del arraigo que tiene cada quien para recibir una medida de coerción que no sea la prisión preventiva nadie dijo mire este hombre no se va a ir de este país ni se manejaron temas propios de una medida de coerción cuando yo dije aquí cuando nombraron a 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 las condiciones de jenny berenice y pondere muy bien las condiciones de wilson camacho y ustedes se han dado cuenta hoy que lo que yo decía aquella vez jenny tiene muy buen desempeño como funcionaria pero es demasiado vedette le gusta mucho que la vean bailar frente a las cámaras le gusta mucho esa esa presencia pública entonces el ministerio público no hay una cosa que se parezca más a una partida de ajedrez que la investigación penal el proceso penal el amor y el ajedrez son tres vainas que se parecen mucho o sea cuando usted se pone a ver el ejercicio del derecho tiene que ser un ejercicio de inteligencia y más en esa fase tiene que ser un ejercicio de sentarse a colocar las piezas en lugares adecuados para que me funcione la estrategia entonces esas amenazas de que yo soy santiaguero y que importa o sea no es no es para esto aquí no vinimos a tratar asuntos personales no no importa el ministerio público no se puede dejar no puede permitir que lo saquen de su casilla porque cuál fue la diferencia entre Wilson Camacho y Jenny Berenice cuando tú ves a Wilson es un profesional acabado ella también pero a ella le gusta mucho el vedetismo y eso no es bueno para este proceso porque van a hacer del proceso un circo y eso no es bueno porque no es bueno porque pierde credibilidad entonces si pierde credibilidad si pierde credibilidad la gente en la calle no va a entender lo que está pasando mira en mi tiempo en mi en mi comentario del día de hoy yo voy a tratar algunos aspectos técnicos del proceso porque en definitiva veo que se está desviando se ha desviado mucho ahí no se trataron los asuntos que se trataron o que se deben tratar en una medida de cohesión ni siquiera la formulación precisa de cargo se trata en una medida de cohesión por lo que se anda buscando ver si tú tienes condiciones para quedarte o irte del país salirle huyendo a la justicia aspecto como que yo te digo se tiene en individuos como este en la forma que operan bastante medios para probar de que son son propensos a procurar dañar evidencia a ocultar a transferir eso lo dice el ministerio público no necesariamente tiene que ser así bueno esa es la parte tuya de defensa lo que yo entiendo es que esperate un momentito es que no digas esa es la parte tuya de defensa es que yo no soy abogado de ninguno de ellos yo estoy aquí hablando de manera técnica ojalá yo estará ahí ojalá yo estará ahí a lo que me refiero es a lo que me refiero es a que en la medida de cohesión que es lo que tienen que hacer bueno es presentar las pruebas que vinculan al sujeto con el hecho y entonces lo que está pidiendo Amado es decir mira este hombre tiene posibilidad de fugarse este hombre tiene posibilidad de destruir pruebas a lo que me refiero es precisamente a eso el ministerio público está atando aunque se le haya tratado de desvirtuar de indicarle al juez que estos individuos deben permanecer encerrado una parte de ellos otros ya se sabe que se van a utilizar como testigos estelares y solamente esos se van a quedar y aquellos que están tendrán la 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 búsqueda de de que no se distraiga ninguna pieza más de la que ellos procuraron disipar cuestión de fortalecer en el momento que corresponda esos cargos ahora francis la prisión es la excepción no se te puede olvidar eso como jurista la prisión es la excepción es la excepción mira mira hay seguridad que hay que garantizar hay gente que mejor que esté preso y no en la calle hay gente ahí que no va a quedar preso por ejemplo como tú dejas preso al ex ministro de salud pública como tú lo dejas preso pero como tú dejas preso a Fernando Rosa de Santiago de Fomper que incluso se puso a la disposición de la justicia por Dios escúchenme hay una parte que tiene que estar encerrado en todos los sentidos estos individuos tienen todavía en el estado influencia poderosa recuérdense que Luis Abinader si se le ha criticado algo es que a la fecha no ha hecho cambios y los cambios que se han hecho son en las bases todavía los directores están ahí que fue lo que pasó con la con la apellido Franco la que era esposa de la viuda de Juancito Espor que se había dicho que a ella la habían cancelado ahora no es decir los mismos sentimientos exactamente los mismos sentimientos aún permanecen y mira lo que dice Jenny no vamos a hablar de grilletes porque incluso hay tentáculos dentro del ministerio público nuestro y mira mira señores eso es peligroso ustedes se dieron cuenta de que por ningún lado se mencionó a Danilo Medina no es que no debe porque claro que sí si debería incluso deberían citarlo a Danilo Medina no lo dañen porque ahí si se vuelve un show no eso es Danilo en el motor ahí Amado se estaría contradiciendo porque estamos hablando como técnico que tú planteabas la parte y conocedor de estos temas que no se puede hacer de todo esto un show mediático y de que no se habló del proceso técnico en sí entonces se supone que debe de ir dirigido a los a los a los que están sí pero la medida en la medida de cohesión tú tienes que desarrollar un plano fáctico el plano fáctico tú describe qué fue lo que pasó ah pero se mencionó hubieron algunos que lo mencionaron sí hubieron algunos que lo mencionaron y hubo uno que dijeron que hubo uno que dijo que perdón que fue cancelado por órdenes o sea el presidente de la república lo canceló por el contralor que el presidente de la república lo canceló porque no firmó de alrededor de los 27 hospitales y algo cuando tú citabas y que Amado también habló del aspecto técnico y del show mediático que se busca vender o que se podría dar o que se está dando vamos a poner en contexto cuando Janey Berenice dice yo soy de Santiago pero por qué es que ella dice eso porque detrás hay una provocación de algunos de los abogados de la defensa cierto está que tú no te puedes permitir que te saquen de control pero mira la parte mira la parte Francis en la que Francis en la que ella dice porque es que somos santiaguero y demás lo mandé en pantalla para citarlo textualmente cuando ella le dice caramba esto debe de ser técnico porque porque están sacando detrás hay un murmullo entonces quien tiene que manejar eso es el juez entonces la policía de la audiencia bueno pero entonces y evitar eso al juez que tú tienes que reclamarle haga su papel como él no lo hizo perdón Francis para terminar la idea Francis porque entonces cuando ella dice caramba esto debe de ser técnico por Dios dice Jenny Berenice porque porque cuando entonces ahí es que luego más adelante ella le dice la barra del ministerio público vino aquí vino aquí a a discutir derechos nada que no sea de derechos lo vamos a contestar o sea ella está diciéndole nosotros vinimos aquí a un proceso judicial y no a un aspecto personal luego a su momento ese exacto pero lo hizo estuvo tal vez fuera de contexto no debía soy santiaguera pero porque lo hizo entonces solo decimos la parte ah que yo soy santiaguera y que no me encarga tú sabes que es bueno poner el panorama completo pero es que no debió decirle porque es que contamina el proceso pero es bueno poner todo en contexto no solo la partecita de que soy santiaguera porque es que en buen derecho ahí no se está discutiendo de quien es de Santiago ni quien es de la capital pero porque se da es bueno que la gente sepa porque ella da la respuesta también mire mire Francesco La Casañe escribió un librito así chiquitico pero una cosita chiquitica y uno de los libros más fundamentales del derecho penal se llama Miseria Las miserias del derecho penal eso tiene una connotación filosófica increíble señores vamos a ver la pregunta ¿cuál espera usted sea la medida de coerción impuesta imputados en caso antipulpo? aquí hay gente 829 aquí hay gente pidiendo que todo el mundo quede preso yo quisiera verlo defendiendo 451-3381 nuestra línea de comunicación mañana mañana